Muchas gracias por esa disposición, por esa entrega que a partir de hoy llevarán todos los días con una responsabilidad más en su vida para proteger a nuestras niñas y niños y adolescentes y que hoy los ojos de ustedes, el corazón de ustedes, su entrega, su entusiasmo, su responsabilidad serán la base fundamental para proteger a las niñas y niños y adolescentes de Tlaxcala. Gracias infinitas de todo corazón a todos ustedes que serán el corazón de la protección de nuestros niños tlaxcatecas. Muchas gracias. Ponernos al nivel de los municipios, de las comunidades, de las casas, de las familias, llevar las iniciativas que tenemos a esos lugares, a hacer redes comunitarias de apoyo que de verdad resuelvan los problemas donde la gente los tiene. Y la otra cosa que creo que es muy importante de este acto es que yo veo a tu gobierno. Mariano está haciendo una iniciativa con el procurador, una iniciativa de agrupar a todas las instituciones para apoyar al DIF y a las procuradurías. ¿Por qué? Porque somos un gobierno de México. No somos instituciones separadas. Todos los poderes, todas las instituciones, necesitamos coordinarnos para resolver los problemas. Entonces me parece muy importante la visión de este acto. Hoy, a tres meses de haber iniciado con la participación de las procuradurías municipales, juntos hemos rebasado nuestras expectativas, pues alcanzamos a aumentar en más de un 350% de nuestra capacidad de atención para la protección y restitución de derechos de la niñez y adolescencia del Estado. Proyectamos que para el próximo año lograremos atender más de 8 mil casos. En Tlaxcala estamos convencidos de que este modelo de atención permitirá generar una nueva realidad social. ¡Gracias!